bienvenidos al podcast de automatización industrial ea book capítulo 181 mi nombre es andrés felipe hurtado y los voy a estar acompañando en esta emisión probando probando herramientas para todos los ea muckers un saludo estamos en vivo desde speaker speaker no es más que un gestor de contenido en podcast y tengo la posibilidad que a través de esta plataforma pueda hacer el lanzamiento del show de audio directamente en vivo y pues más adelante les estaré dando detalles como es toda esta dinámica porque quiero poder llevar los podcast exclusivamente los podcast tanto en el canal de youtube como en las plataformas de audio hacer toda la transmisión en vivo y generar directamente el contenido quede colgado en youtube en speaker en spotify en apple podcast en ebooks quede colgado automáticamente cuando se termine el episodio entonces aquí estamos haciendo pruebas estrenando herramienta y generando esto una nueva motivación para seguir aportando valor no olviden visitar mi página web la pueden encontrar en www.eymuc.co y allí en la home en la parte central van a poder encontrar un botón que lo lleva a un curso gratuito que desarrollado de las tecnologías clave de la industria hacen un recorrido por las distintas tecnologías desde las redes industriales desde la parte básica hasta lo que se conoce como industria 4.0 entonces visiten la página ya saben www.eymuc.co y me dejan allí pues van y toman el curso y posiblemente al final si tienen más inquietudes pues pueden seguir haciendo sus preguntas y con mucho gusto las estaremos programando para que se desarrollen tanto en youtube como en los en los mismos podcast tenemos un tema el día de hoy un tema muy 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 interesante está relacionado con una pregunta siempre me llega este tipo de pregunta pero el tema esta vez es un poco más de corte más técnico y tiene que ver con que cuál es la diferencia entre modbus rs 485 si es otro tipo de modbus o qué conexión hay con los otros protocolos modbus que ya habíamos estudiado que ya hemos mencionado en distintos episodios del podcast entonces vamos a continuación a desarrollar un pequeño monográfico donde voy a dar unos tips para que puedan identificar entender y encajar ubicar este nuevo este nuevo término porque se habla de modbus rs 485 en muchos catálogos pero antes de desarrollar el monográfico no olviden suscribirse al canal darle clic a la campanita y a todo el contenido contenido perdón la manito hacia arriba y a todos aquellos que estén también desde el canal de youtube la cajita de abajo de comentario de preguntas y se está generando muchas inquietudes pues aquí a la orden para que planteen sus sus preguntas y con mucho gusto estaremos programando y resolviendo cada una de estas inquietudes entonces comencemos con la temática del día de hoy tiene que ver con qué es modbus rs 485 hay una confusión allí porque pues hemos venido hablando del protocolo modbus rtu hemos venido hablando del protocolo modbus ascii hemos hablado también del protocolo modbus tcp hemos hablado también del protocolo modbus plus que son simplemente variaciones distintos sabores del mismo protocolo y ahora llega una inquietud que es que es el protocolo modbus rs 485 pues resulta que esto se genera porque muchos de los catálogos y manuales de los equipos de industria que utilizamos ya sean plcs variadores HMI se habla en algunas ocasiones del protocolo modbus y se menciona así modbus rs 485 entonces aquí para poder entender el concepto bien y no tener más confusión hay que plantear la siguiente la siguiente idea el protocolo modbus sea el que sea sea el protocolo modbus en general tiene algo y es que utiliza distintas capas físicas o sea es un protocolo que puede utilizar distintas capas físicas y ahí donde se empieza a generar la confusión entonces en cuanto a capas físicas tenemos un conjunto de capas físicas seriales y un conjunto de capas físicas basadas en ethernet las capas físicas seriales las más populares son rs 2 32 rs 4 22 y rs 4 85 y es precisamente allí donde está el tema porque al utilizarse la capa física rs 4 85 muchos fabricantes decidieron llamarle entonces protocolo modbus rs 4 85 pero tengan claro lo siguiente sigue siendo el mismo protocolo lo único es que está usando una capa física en concreto que es la capa física rs 4 85 de ahí que viene el nombre el protocolo modbus tiene algo particular y es que su estructura en cuanto a las funciones que son finalmente la manera en que pedimos la información o que se da el intercambio información entre el maestro y el esclavo o entre el cliente y el servidor esa estructura y se conserva esas funciones son las mismas eso es importante por eso muchas veces en las ayudas también del protocolo uno ve que hablan de manera genérica de las funciones no importa de qué versión se esté utilizando ya sea la versión basada en ethernet o la versión utilizando cualquiera esas capas físicas eso es algo importante entonces ya como para hacer esa énfasis recuerden modbus rs 4 85 es el protocolo modbus de siempre toda la vida simplemente que está usando la capa física rs 4 85 podemos dar un poco más de detalles de esa capa física esa capa física puede tener en conexión hasta 32 equipos distancias llegar a esta distancia hasta 1200 metros y se utilizan dos en cuanto al pin out son finalmente son solamente dos señales una señal de datos positiva y una señal de datos negativa y con ese esquema es que se utiliza precisamente este protocolo hay que tener claridad y es que pues eso es una ventaja de poder tener en esa capa física 32 equipos por eso en la industria se usa mucho esa capa física en variadores en plc es porque lo que se está buscando es poner en poder tener una interconexión con muchos dispositivos por eso es muy habitual encontrar esa capa física la utilizan otros protocolos mencionemos otros protocolos la utiliza por ejemplo protocolo profibus dp la utiliza el protocolo mpi la utiliza el protocolo ppi la utiliza el protocolo uss muchos me mencionado estos protocolos todos ligados muchos de ellos propietarios y otros no abiertos pero muy ligados al fabricante simens y he mencionado todos ellos es porque son ejemplos de otros protocolos distintos a modbus que utilizan exactamente esa misma capa física entonces espero que la inquietud que se plantea esa confusión pues quede aclarada y que simplemente se entienda de que son los mismos principios simplemente que se está haciendo un énfasis en una capa física en particular entonces vamos a dejar hasta aquí el episodio por el día de hoy los invito nuevamente a que todos aquellos que están desde las plataformas de podcast pues compartan este tipo de contenido que agreguemos valor entre aquellas personas que sabemos que pueden aprender a través de todos estos episodios me dejan sus comentarios pueden comentar en apple podcast y darle seguir a spotify que allá no hay comentarios pero si pueden darle seguir y esto ayuda a que el crecimiento del show pues vaya de manera progresiva aumentando y todos aquellos que están en el canal de youtube pues simplemente invitarlos a que me den clic en la manita para arriba y que compartan también este tipo de contenido si tienen ya inquietudes más particulares pueden contactar directamente conmigo en el correo info arroba eeymuc.com nos vemos en un próximo episodio un gusto volver a estar con todos ustedes un abrazo chao chao un abrazo chao chao